A partir de esta colaboración pondré mi nombre, debido a que en las últimas semanas donde trato el tema de la trata de personas, se me ha acusado de cobarde y de que el nombre es ficticio. El nombre de Andy Novel F, es verdadero y está comprobado en el registro civil, nombre que tiene mi hijo, la detención de Héctor Beltrán Leiva. Líder del cártel del Pacífico Sur, Beltrán Leiva, se fue dando como reguero de pólvora la tarde de ayer a través de las redes sociales. Los indicios marcaban Morelos, luego Querétaro, al final San Miguel de Allende, Guanajuato. Lo trascendente de la detención de este capo por el cual se ofrecía 5 millones de dólares en Estados Unidos y 30 millones en México de recompensa a quienes dieran informes sobre su paradero va más allá de la investigación que realizó la Unidad de Inteligencia de la Defensa Nacional. El H subió al poder de la organización criminal establecida como base de operaciones en el estado de Morelos, con el abatimiento del principal líder de los Beltrán Leiva, Arturo alias el jefe de jefes, el Barbas, el Botas en diciembre del 2009. Este criminal tuvo desencuentros con Edgar Valdés Villarreal, la Barbie y Gerardo Álvarez Vásquez, el Indio, principales operadores y lugartenientes de Arturo. Los desencuentros entre los lugartenientes, con el último de los Beltrán Leiva, de acuerdo a la información filtrada por la División de Seguridad Regional de la Comisión Nacional de Seguridad, tuvo dos episodios cruciales que terminaron de hundir a la organización criminal que también fue denominado en sus años de mayor plenitud como Cártel de Sonora. El primer desencuentro fue la designación inmediata de Héctor al mando de la organización criminal un día después de la muerte de su hermano Arturo, 16 de diciembre de 2009, quien de inmediato le cambió el nombre a la asociación delictiva que bautizó como Cártel del Pacífico Sur, nombre que representaba una afrenta directa contra los incondicionales de la familia Beltrán Leiva debido a que consideraron que la detención Alfredo, el Mochomo el 20 de enero 2008 fue una traición de los integrantes del Cártel del Pacífico, que era encabezado en ese momento por Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán. El H subió al poder de la organización criminal establecida como base de operaciones en el estado de Morelos, con el abatimiento del principal líder de los Beltrán Leiva, Arturo alias el jefe de jefes, el Barbas, el Botas en diciembre del 2009. Este criminal tuvo desencuentros con Edgar Valdés Villarreal, la Barbie y Gerardo Álvarez Vázquez, el Indio, principales operadores y lugartenientes de Arturo. Los desencuentros entre los lugartenientes, con el último de los Beltrán Leiva, de acuerdo a la información filtrada por la División de Seguridad Regional de la Comisión Nacional de Seguridad, tuvo dos episodios cruciales que terminaron de hundir a la organización criminal que también fue denominado en sus años de mayor plenitud como Cártel de Sonora. El primer desencuentro fue la designación inmediata de Héctor al mando de la organización criminal un día después de la muerte de su hermano Arturo, 16 de diciembre de 2009, quien de inmediato le cambió el nombre a la asociación delictiva que bautizó como Cártel del Pacífico Sur, nombre que representaba una afrenta directa contra los incondicionales de la familia Beltrán Leiva debido a que consideraron que la detención Alfredo, el Mochomo el 20 de enero 2008 fue una traición de los integrantes del Cártel del Pacífico, que era encabezado en ese momento por Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán. El segundo desencuentro, es la supuesta tendencia homosexual del H, que de acuerdo con las investigaciones que en su momento realizaron personas allegadas al entonces titular de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino, determinó que fue quien mandó matar al cantante de música grupera, Sergio Vega, el Schacke. De acuerdo con la información filtrada, Héctor Beltrán Leiva tenía una relación sentimental con el cantante grupero, quien le cantó a otro líder criminal en un concierto privado y por celos fue ejecutado cuando manejaba por la carretera internacional México-Nogales a bordo de un auto Cadillac Rojo el 26 de junio del 2010 por ordenes del líder de los Beltrán Leiva. Aclaremos que estas son parte de los expedientes que tienen en su poder algunas áreas de seguridad en sus archivos, parte de las verdades que nunca saldrán a la luz pública.